No te imaginas cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea lo que me dolió tu amor Fuiste en mi vida lo contrario a días Y dices toda mi alegría con sus pasos se marchó Hice mil corajes y tu nombre lo maldije Quise muchas veces que volvieras Pero nunca te lo dije me callé Y no te llamé Pero ya no puedo más Y si me aguanté fuego, orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida Ven deprisa Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves si te extraño? Música Música Y si me aguanté Me fue por orgullo Música Y yo la quiero de tu mano Música 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 Música